La Concejalía de Cultura, de la que es responsable Paqui López, ha destacado la importancia del concierto de Año Nuevo, que en esta ocasión correrá a cargo de la conocida Strauss Festival Orchestra. Se celebrará en esta ocasión, pasado mañana miércoles, ya que atendiendo los múltiples compromisos de una orquesta de reconocido prestigio y con el objetivo de poder contar con su actuación en la línea de la concepción, sólo disponían de esta fecha. La venta de entradas marcha a buen ritmo, lo que permitirá que se registre una fenomenal entrada. El concierto tendrá lugar a partir de las 8 y media de la tarde en el Palacio de Exposiciones y Congresos, organizado por Eurospectacle Sard, con la colaboración de la Delegación Municipal de Cultura. La destacada trayectoria que distingue a la Strauss Festival Orchestra ha sido forjada a través de innumerables y exitosas presentaciones en las temporadas europeas de conciertos, a través de las cuales ha tenido el privilegio de difundir de un modo excepcional el tradicional gran concierto de Año Nuevo, acercando la maravillosa música de Johann Strauss a un público cada vez más amplio y entusiasta. Los grandes éxitos conseguidos en los principales auditorios europeos, como el Concertgeboum de Amsterdam, el Heaven House de Liebzink, la Filarmónica de Berlín, el de Doelen de Rotterdam, el Music Halle de Hamburgo, el Milano, el Victoria Halle de Ginebra, el Auditorio Nacional de Música de Madrid, el Palacio Euskalduna de Bilbao, el Palau de la Música y el Auditori de Barcelona y el Bossart de Bruselas, son prueba de la gran importancia de esta orquesta. La Strauss Festival Orchestra está integrada por profesores y solistas de la mayor calificación musical y profesional.